¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste Apocalipsis Creepypasta? El más nuevo y divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en este botoncito de arriba. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en una videodita de Bebe Aden. Y en esta ocasión estamos en este jueguito del Tsunami una vez más. Bueno, espero que se diviertan y compartan muchísimo y se suscriban y dejen muchos, muchos, muchos likes. Vamos a comenzar con esta cosa y es el Tsunami de... ¿De quién es? ¡Oh! ¡Es el Tsunami de Granny! ¡Oye! Esto se va a poner bien genial y aquí está nuestra amiguita Nubi. ¡Hola, Nubi! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Bien! Esto se va a poner súper divertido y genial. Vamos a ver. Entonces vamos a ver rapidísimo con esto qué tal... qué es lo que va a pasar. Así que ya saben, dejen muchos likes, suscríbanse y compartan. Vamos a comenzar con esto rapidísimo. Y tenemos que sobrevivir, hacer una base y cuidar a nuestros animalitos. ¡Vamos, Nubi! ¡Oh, mamá! ¡Vamos! ¡No! ¡Corre! ¡Oh! ¡No tengo ganas! ¡Nubi, no seas cobarde! ¡Baja de ahí! ¡No! ¡No tengo ganas! ¡Oh! ¡Es que tengo bastante miedo, eh! ¡Ay, Nubi! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Oh, ya me caí! ¡Está bien, pero voy a pelear! ¡Toma, toma, viejilla que da ni... ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es bastante difícil! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¿Cómo le haces para ver? ¡No, no es que veas que me atacan! ¡Vamos! ¡Aquí hay muchas grannies! ¡Tenemos que derrotarlas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pegan bastante fuerte, eh! ¡Sí, lo sé! ¡Vamos! ¡Vamos, Nubi! ¡Sí, vamos! ¡Tenemos que derrotarlas a las grannies! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye, vienen más! ¡Oh! ¡Ya ves, te defendí! ¡Sí! ¡Ya sé, Nubi! ¡Eres un crack! ¡A ver! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, listo! ¡Ahora sí! ¡A ver, Nubi! ¿Qué pasó? ¡Vamos a construir la fortaleza rapidísimo! ¡Está bien! Bueno, pero necesito agarrar mucha madera A ver, rapidísimo Voy a agarrar madera Así, 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 así ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Genial! Ya tengo maderita A ver Vamos a ver Voy a agarrar más maderita ¡Más maderita! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Genial, genial! ¡Ahora sí! ¡Vamos rapidísimo, Nubi! ¡Para acá! ¡Oh, también! ¿Qué necesitamos hacer? ¡Ay! Nada, solo seguir aquí A ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a construir rapidísimo ¡Una mesita de trabajo! ¡Oh, también! ¿Dónde haremos la base? ¡Donde tú digas! ¡Pues yo creo que aquí puede estar bien! Está bien ¿Qué te parece si hacemos una base un poco rara? ¡Oh, está bien! ¿Y cómo es eso de que está raro? A ver Vamos a hacer esta basecita así Vamos a ver Así ¡Perfecto! Y ahora lo que voy a hacer es empezar a colocar agua aquí ¡Oh, está bien! ¡Y ahí está! ¡Oh, está bueno! ¡Oh, me estoy ahogando, eh! ¡Oh, tú! ¡Oh, está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo fue difícil, Luis? ¡Sí, la sé! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que estoy haciendo las cosas bien raras Ahí voy Bien Muy bien, aquí lo único que vamos a hacer es esto A ver, voy a colocar una antorchita por aquí Y vamos a colocar la mesita de trabajo aquí Vamos a ver, vamos a hacer palitos Con esta Tengo palitos Y necesito hacer una escalerita Y otra A ver, así Ahora lo siguiente que necesito hacer también Es colocar esto aquí Y unos carteles Así Bien Bien, ya tengo bastantes cartelitos Ahora sí Coloco uno aquí Y otro aquí Y luego coloco Agarro esto así Perfecto Perfecto Ahora a ver, voy a quitarme las galletitas No, bien Muy difícil A ver Está muy difícil Está muy difícil Sí Genial Ahí está esto Ahora necesito colocar esto aquí Voy a hacer La salidita así Ay, no sé Ay, no sé qué tanto estoy haciendo Voy a hacer una entrada secreta así Vamos, 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 vamos Y ahí está Oh, por aquí entro y por allí salgo Bien Voy a hacer lo mismito aquí Voy a hacer una entrada súper secreta así Y le voy a colocar Y le voy a colocar Acuita A ver Vamos, 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 vamos Así Perfecto Pues vamos así Rapidísimo Ahí está esto Bien Perfecto Perfecto Hoy es muy difícil No sé qué tanto está pasando allí A ver Así Bien Perfecto Y ahora sí Voy a empezar a arrojar animalitos Vas primero tú Después vas tú Luego Vas tú Así Aunque necesito Yo creo que Está Correa Bien Ya tengo este Tengo este Tengo este Perfecto Necesito atraparlos Son como Pokémon Necesito atrapar Estos Pokémon A ver A ver A ver A ver Suban 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 Bien 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 Y aunque se rompa esto Oh Este sí salió No sé cómo lo hizo Pero sí salió Métete vaca Vamos 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 Ay no se mete esa vaquita No se quiere meter No importa A ver Vamos a ver Rapidísimo Así Voy a meter Todos los animalitos Que se puedan Vamos 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 Rapidísimo Síganme No se pueden quedar Nadie allí ¿Tú qué Noobie? Yo ni me acordaba Que estabas aquí Oh sí Aquí estoy Bien Ay noobie Vamos 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 Rapidísimo Bien Bien Ya llevo unos cuantos animales Perfecto Oh Y estaba Contravesing aquí Ya tú eres libre Te lo has ganado Bien noobie Vamos a colocar esto aquí Rapidísimo No También Meme Quitate No Ay noobie Tú no me estás estorbando Vamos 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 Oh sí A ver 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 Vamos 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 Oh ¿Qué haces A él? Poniéndoles esto Así para que los animalitos Ya queden seguros Mira Ya quedó la fortaleza A mí Meme Vamos Métete No Oh Ay ¿Qué está pasando? No Oh 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 Pero ¿Qué pasó Noobie? Oh no lo sé Ay Bueno los animalitos Están bien pero Como que siento algo raro Sí ya sé Vamos Oh 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 ¿Qué es esto? Oh Oh no Oh Oh Granis No 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 dejen Oh me estás pegando Bien feo No importa No importa No importa Yo ahorita estoy diciendo Vamos 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 Ay noobie Es momento de huir Ay está bien Vámonos Oh Oh ¿Qué está pasando? No Oh Vamos 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 No 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 Vámonos Noobie Sí ya voy contigo A él Oh Ay 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 Vienen No ya no vienen Bueno lo hemos logrado Noobie Sí Logramos hacer ya que eso quedara así Ah bien Mira Oh Bien Logramos escapar del refugio Así que Lo hemos logrado Sobrevimos al chenani Genial Qué divertido fue eso